Sí, apetece mucho jugar y también después del partido de lunes, pues bueno, el equipo está dolido porque no mostramos la imagen que queríamos dar, entonces bueno, es otro motivo más, otro aliciente más para tener muchas ganas de jugar mañana, jugar en casa, jugar contra un gran rival y jugar unos puntos que son importantes para nosotros. Bueno, no sé si el perfecto, pero sí el que toca. El equipo ha estado esta semana muy concentrado, intentando asimilar lo que nos ha pedido el míster de cara al partido de mañana y ya te digo que vamos con máxima ilusión, con máxima concentración y también sabiendo que tenemos una responsabilidad muy grande porque son puntos que son muy importantes para nosotros. Real Madrid es un grandísimo rival con grandísimos jugadores, pero está claro que nosotros cuando hacemos las cosas bien y competimos al 100%, somos un rival muy duro y sobre todo en casa. Un poco lo que tú has dicho, tanto el inicio de temporada del año pasado como el partido que les planteamos en su casa, que yo creo que le pusimos las cosas muy difíciles, entonces eso son cosas que hacen pensar los jugadores para darte todavía más confianza de cara al partido de mañana, que está claro que es un buen rival, pero que nosotros si hacemos bien las cosas podemos sacar algo positivo del partido de mañana. Está claro que la gente que no está siendo titular en el Real Madrid, si tienen la suerte de jugar mañana van a dar el 100%, sí que es verdad que quizá su gente titular tiene partidos importantes ahora, quizá no vengan a su máximo nivel, pero bueno, aquí no nos podemos confiar absolutamente de ningún jugador porque todos sabemos el nivel que dan, son los mejores jugadores en sus respectivas posiciones y ya te digo que nosotros, sabiendo que tenemos frente a un rival muy fuerte, pero con muchas ganas y sabiendo que si hacemos un buen trabajo somos un rival difícil de batir. Era un partido importante para nosotros y no conseguimos dar la imagen que queríamos dar, más allá del resultado, pero bueno, al final esto el fútbol, la suerte que tenemos que el fútbol que al fin de semana siguiente te brinda otra oportunidad para poder resarcirte, poder mejorar y ya te digo, con máxima ilusión y con muchas ganas de llegar al partido de mañana para volver a competir bien y mostrar lo que realmente somos. En casa veníamos haciendo las cosas bien, quizá no habíamos tenido toda la suerte que quizá merecíamos y bueno, tampoco quiero que el partido del otro día, que está claro que no ha sido bueno, empañe el trabajo que estamos intentando hacer. Obviamente hay que sacar las conclusiones que ese partido no se hicieron bien las cosas y que esa no es la versión que queremos ver del Sporting, pero tampoco nos podemos dejar llevar por el pesimismo porque también cuando hacemos las cosas bien el equipo compite bien, juega bien al fútbol, entonces está claro que lo negativo lo tienes que tener siempre en mente para mejorarlo, pero también siendo consciente que estamos viniendo haciendo cosas bien e intentar agarrarnos a ellas. Mucha concentración, intentando sobre todo no perder balones cerca de tu campo, porque bueno, yo creo que si por algo destaca el Real Madrid es por las transiciones rápidas que tiene y sobre todo por la calidad que tiene arriba y por la facilidad goleadora que tienen sus atacantes. Concentración, intensidad e intentando ponerle las cosas difíciles también cuando nosotros tenemos balón, porque si está claro que el Real Madrid cuando no tiene el balón pues sufre, tener quizá esa tranquilidad, ese acierto con balón y sobre todo estar muy solventes atrás. Que las cosas no estén bien, la afición siempre ha estado con el equipo, en el momento que les mostramos un poco nuestras señas de identidad, la intensidad defensiva, generamos cosas con balón, la gente nos apoya, entonces nosotros simplemente tenemos que hacer bien este trabajo porque está claro que la gente nos va a apoyar y nos va a arropar. Con los pocos partidos que quedan ahora, cada punto hay que lucharlo, hay que dar la vida en cada partido. Esta semana no se ha hablado de otra cosa que Real Madrid, de preparar el partido con muchísimo cariño y la semana siguiente habrá tiempo para hablar del siguiente rival.